Hola a todos, soy DomPJC y esto es GTA V y ya estamos aquí Como no en el modo historia, madre mía, madre mía, que guapada Madre mía, que guapada de como me está encantando este fantástico juego En el anterior vídeo, en el anterior capítulo Pues hicimos algo bastante épico, preparamos lo que viene siendo Uh, espérate que me paso, lo que viene siendo tenemos que ir, por cierto, hasta Michael Hasta Michael, hasta Michael Somos Franklin ahora mismo y tenemos que ir hasta Michael Hacerle una visita por lo que hicimos, o mejor dicho, para celebrar lo que hicimos en el capítulo anterior ¿Qué, qué fue? Me diceis, ¿qué, qué fue? En serio, miradlo porque es la leche, si no lo habéis visto os lo recomiendo Pero bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues atracar una joyería y salió prácticamente casi, casi todo bien Ese casi es porque, bueno, hubo un muerto Pero no lo conocíamos de nada Me he metido por otra, sí, me he metido por otra, así que nada, marcha atrás No pasa nada, cuidado, cuidado, uh, chaval, un accidente aquí, ¿no? Por lo menos, no tal vez si se ha chocado con el otro, pero bueno, en fin, no pasa nada Y salió todo bien, entre comillas, ¿no? Porque hubo un muerto Y ese muerto llevaba un millón y pico de ganancias Así que, bueno, perdimos ese millón y pico Pero de los cuatro y pico que ganamos Finalmente, pues perdimos el millón y pico del muerto Y los dos millones y medio que le debemos a Madrazo, ¿no? A Martín Que ya sabéis que le teníamos que pagar una deuda Porque nos cargamos el apartamento de su hija o algo así que fue, ¿no? En fin Así que, bueno, una vez que hemos ganado dinero Porque nos ha sobrado algo No mucho, no mucho, pero algo nos ha sobrado Tenemos que ir aquí Me he metido por otra parte Pero bueno, no pasa nada Salimos a su parcerita y ya está Y vamos a... Venga, entramos con el coche ¿Por qué no? Si ya tenemos mucha confianza Vamos con el coche y vamos a ver Cómo lo cerebramos, ¿eh? Cerebramos de cereales Celebramos Además estará en la piscina, seguramente Con subidita de rico Vamos a ir por aquí ¿Quién está la camioneta? No, no está la camioneta Ah, no, pues está arriba Me cago en panini Ahora tengo que dar la vuelta entera En fin Pues tendremos que llamar a la puerta, ¿no? Digo yo O también tendremos tanta confianza Como para entrar Pues no lo sé, señores No lo sé Aunque se ve que sí Estará... La cocina es esa Entonces esto es el salón Vale, genial Está echando un traquillo Un traquillo Sí, señor Es verdad Uy, ¿este quién es? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Lo conocemos? ¿Y qué es Trevor? ¿Trevor? No, no ¿Se descubre que estás vivo? ¡Eres D-O-N-E-F-U-K-T! No te preocupes con Trevor Trevor está muerto Tiene que ser Además No tenía nada que ver con él ¿Trevor? ¿Trevor? ¿Era el compañero? En gemas, piedras Tal, tal ¡Oh! Fíjate ¡Ostras! ¡Ojo! Este es Trevor Lo pillamos en buen momento También, ¿eh? Creo que sí Creo que ha estado con tu chiquilla Bueno, chiquilla Con tu mujer O con tu Sula O sea Ojo Verá el puñetazo Que le va a meter Trevor Al otro Porque no creo Que vaya a tirar la bebida, ¿no? ¿Eh? ¡Ostras, chaval! Este tío ha perdido la cabeza, ¿eh? Verás, verás, verás Ala, o tiró la botella O sea, chaval, chaval, chaval Pero, ¿yo? ¿Te está pasando? Creo que no se entera de nada Si te espera un momentito Si te espera un momentito Se levanta Está porque se ríe Ah, no, que está llorando Madre mía Y este ¿Y este qué quiere? Uh, que huele a camioneta El camioneta esta, ¿no? Uy, ¿por qué llevo a tanta gente? ¿Qué son colegas o algo? Vale, Trevor Este tío está Oh, joder La gente que llevo Madre mía El nota no sabe ni saltar En fin ¿A dónde tenemos que ir? Vale, me lo pone Menos mal que me lo marca Vamos a ir por aquí Porque una camioneta Es para ir Por un terreno Algo Por favor Que no se me quede por aquí No, menos mal Digo, ostras Como se me quede por aquí En plan pillada o algo Flipo Ostras El nota de aquí Puede volar o algo El que está aquí montado Uh Madre mía Cómo se esconde Madre mía Pues va genial, ¿eh? Por Estos sitios A ver, falta el respeto Al menos una Claro, al menos una, ¿no? Eso es de lógica Así que, bueno Trevor No sé si os acordáis Pero estuvo En el primer ataque Que vimos Ataque no En el primer Me he pasado, sí En el primer atraco Que vimos Del juego Que estaba Estaban ¿Quiénes estaban? Estaban tres notas Uno rubio Que murió Otro que conducía Que murió Fue el primero en morir Y bueno El rubio Murió Porque ese sí que murió O sea, se murió Porque le pegaron un francazo Luego A Michael Le pegaron un tiro En el hombro Creo Sí, creo que fue en el hombro Y se hizo pasar por muerto Entonces, claro Trevor No supo nada O sea, a Trevor No le dijeron Que estaba vivo Y creo que Trevor Ahora se ha enterado Y creo que va a ir A buscar a A Michael Madre mía Estoy un poco Con sangre, ¿no? A Johnny Ostras, ¿lo hemos matado? Mira Parte del cerebro Ostras, pues sí Lo habremos matado Con esos Pisotones, chaval En la primera fase De progreso Es un vacila, ¿eh? Pero un vacila Un poco loco La verdad Mira cómo se van todos Yo no sé por qué No le disparan A Trevor, ¿eh? ¿Qué vamos? ¿A por ello? Es que yo no me estoy Entrando un carajo De lo que Vamos a por ello Vale, vale Pues la seguiremos Sigue a la furgoneta Genial Supongo que tiraremos Pero seguir sin matar O seguir sin más Vamos a seguir sin más Oh, pero los Vale, podremos dispararle Vale, vale Los de las motos no Los de las motos Tienen que morir Bueno, pues nada Que muera A ver si A punto Toma Pues no le he dado En fin, no pasa nada A ver Joder, madre mía Que Eh, cuidado, cuidado Madre mía Qué complicado, ¿eh? Apuntar aquí Estela Uh, uno va por un atajo Toma Joder Madre mía A ver tú, chaval Fuera de ahí No, 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 no Hablando de fuera Móntate, compañero Pero Espera que suba Wade Wade Corre O te mato, chaval Ya sabes que No soy muy paciente, ¿no? Como sabéis Intentaré meterme En el papel De cada personaje Que esté manejando ¿Vale? Un chaval Ron Vale, el Ron Es el del sonderito Lógicamente Y Wade Pero no conozca Ninguno de ellos Madre mía Qué mal estoy conduciendo Por favor Vale, esto es un atajo Supuestamente Pero bueno Vamos a ver si llegamos Que creo que se han parado Por ahí Y Wade Tiene que estar flipando Con los giros Que estoy haciendo Y demás Pero bueno Por lo menos Han tenido La decencia De Uuuuh Chaval En todo el cráneo ¿Sí? Espérate, espérate En todo el cráneo Genial Vale Y Continuamos Un tractor amarillo Un tractor No me acuerdo Cómo era la canción En fin Sigamos por aquí Madre mía Está Es que el juego Está genial Madre mía Cómo se ve Las localizaciones Los cambios Todos nosotros Mira Uno nota Que van de acampada Por ahí En plan En plan ruin Vale, vale, vale Tengo ganas No me entero muy bien De lo que ha dicho Tengo ganas De no sé qué Es que me estoy Es que hay tantos detalles Por aquí Es que no puedo fijarme En nada, tío Hay muchísimos detalles Fijaos Fijaos lo que voy a hacer No, 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 Pablo No, no, no lo hagas No lo hagas Cago en todo Lo he hecho ya Lo he hecho Es que lo he hecho mal Venga, compañero Compañero Tienes que subir Y dar todo ese rodeo En fin No pasa nada Es que lo iba a hacer Para ver cómo saltaba El buey de este De los huevos Pero he dicho No, que va a salir volando Y al final Así va así Intenta rectificar Y por rectificar encima Pues Pues nada He hasta Rodado En fin Estamos aquí al lado Y llegamos Protege el perímetro Mata a los moteros Uh, chaval Que estoy aquí con la escopeta Que ya sabéis que la escopeta Uh, despedido Que ya sabéis que la escopeta Madre mía Madre mía ¿Dónde está? Ahí hay uno Vale Tranquilidad Tranquilidad Hay un pequeño desenfoque Que no me convence mucho Vale, ahí tenemos A ver, compañero Vamos a hacer una cosita Que es esta Toma Despedido Y por aquí hay alguien más Hola Hola Toma, chaval En todo el cuello Venga ¿Quién más? ¿Quién más? Toma 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 Vamos Salid Scoria gordonita Oye, ya Hola Venga Hasta luego Cuidado, cuidado, cuidado Le he dado Chaval Le he dado con el autopuntado Lo que quería hacer Era apuntar Hola, señor Quería apuntar En No, 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 no No, no, no Ahí está Ahí quería apuntar Fuera de aquí Bicho Ahí quería apuntar Pero claro El autopuntado muchas veces Eh Pues no te deja, ¿no? Porque Bueno Pues he pillado Señores He pillado Y mucho En fin No pasa nada Toma, pilla Y vale Tenemos que recargar un poquete Toma, pilla Tú también Menos mal que el autopuntado ¿Tú qué haces aquí, chaval? Menos mal que el autopuntado También está Es bastante hermosote Pero La verdad Es que Toma, señor Señor Ahí está Cráneo Y Toma, chaval Cráneo Vale, cuidado Cuidado que vienen Toma Vale, vale, vale No te he dado No te he dado No, 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 no Chaval Capunto me atropella Sin vida Chaval Toma, toma, toma Toma ¿A dónde ibas tú, compañero? ¿Pillo arma nueva? Sí, sí que pillo arma nueva Vamos a recargar A recargar, he dicho A recargar Ah, y es verdad Que tenía el O no puedo recargar No, creo que ya estoy recargado Por completo Y por aquí viene más peñita Más peñi Eh Pero bueno Señor ¿Por qué? ¿Por qué me disparas así de esa manera? Vale, cuidado Cuidado que me sale por aquí uno Cuidado que me sale por aquí uno Hola, surprise Venga Vamos a pillar más armas Cuidado que hay una tabla ahí de madera Y no puedo Atravesarla Y Hola Me encanta Hay más gente por aquí Pero no la veo yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a Bordear Vale, vamos a ver si podemos darle a eso Y ya paso a esto ¿Por qué no? Y a ese también Vale Tranquilo No, no Quiero ver todo Quiero ver la fiesta Uh Genial Me mola, me mola Y aquí hay un señor A ver si le doy Ahí está Y Eh No te levantes Por favor No te levantes No te levantes Pero cuidado Tengo que tener bastante cuidado Porque de vida estoy Estoy bastante Justo Vale, me estoy aquí Reanimando un poco Eh He visto un botequín Uh He visto un botequín Genial Vale, vale, vale A ver ¿Quién hay por aquí? Hay alguien Por aquí Sí, sí, sí Hay moteros Hay moteros Toma, chaval Más gente Sí Ahí lo veo Ahí está Muerto Y Tengo seis balas Así que las voy a acabar todas ¿Cómo? ¿Cuántas balas tengo? ¿Infinita o algo? Ah, no, no Vale Y pillo la pistola Que es un poquito más De lejanías ¿No? Y como están un poco lejos Pues la prefiero Vale Vemos que por ahí también Hay peña Pero Eso puede explotar ¿No? Explota ya Hombre Madre mía ¿Eh? Cuesta Cuesta hacer que explote La hambre Ahí está Sí, señor Vale Por aquí hay alguien más O eso parece O sí Vale, vale Por aquí hay uno Por aquí hay uno Uh, chaval Que está ahí arriba El campero Madre mía Menos mal que tengo El auto apuntado Si no, no lo habría visto ¿Eh? Vale Me tengo que acostumbrar A recargar De forma manual O sea, de forma Moviendo los brazos Vale ¿Dónde estás, tío? Hay alguien por aquí Pero es que no lo veo Es que desaparece Rápidamente del mapa, tío Pero bueno No sé muy bien A dónde tenemos que ir ahora ¿No? No tenemos que ir a Bueno, sí Aquí, ¿no? Y ya está ¿O cómo es esto? Hasta la camioneta, ¿no? Vale, vale, vale Genial, genial, genial Uh, chaval ¿Estoy cansado de correr o qué? ¿Qué haces aún aquí, güey? Ahí está Oh, que va a buscar A un fantasma en Los Santos ¿Sabes quién es ese fantasma, no? Ja Nuestro amigo Michael Así que nada Vamos en busca de él Aunque ahora mismo Ahora mismo justamente no Pero bueno Cuidado, cuidado Porque creo que hay gente mala Como eso Que no los he podido atropellar Pero bueno Vale, vale Me he pasado No pasa nada ¿Los aztecas? ¿Qué? ¿De los reptilianos? ¿Qué me estás contando? En la taberna No creo Oh Vale, vale, vale Empuja la caravana al río Madre mía Pues se va a dar La ducha de la mañana Venga Eso se quiere despertarse Con Fresco Un poquito más Sí Un poquito más Un poquito más Chaval Flipas Uh, manejamos Todo el cotarro, eh ¿Enteras? Que me da igual Gastar munición, eh No, no, no No hace falta matarlo, ¿no? Vale Ya está Vale, pues nada Me lo voy a cargar Porque parece que hay que cargárselo, ¿no? Toma A cagar Sube a la camioneta Ya está, tío Cuatro horas y media Seguro que los suscriptores Lo pedí ahí por el retraso, ¿no? Porque madre mía Tanto tiempo Yo, yo, yo he intentado Yo he intentado Hacer todo posible Para no matarlo Él no está Seguía hablando Diciendo Gil y Poyeses ¿Qué quieres que haga? Yo, ¿qué quieres que haga? En fin Un giro bastante Pues sí, la verdad Que sí Ábrete Ahí está Vale, parece que Ron Ron Es como nuestro socio Algo, ¿no? Sí, está totalmente Mira, con Michael Tom No sé qué Se llamaba Estamos tela de enfadado Tendríamos que ser Bastante amigos O socios De antaño Correcto El otro era Brad El cual Está encer Ah, sobrevivió Brad ¿Qué sería? El rubio, ¿no? Pero ese murió, creo Hola, perdón Uy, ostras, chaval Madre mía, ¿eh? Te gusta cómo bailo Con el coche, ¿eh? Uh, uh, uh Ese gordo Ya estaba gordo Ya estaba gordo antes Y sigue estando Regordete ahora En fin Nosotros estamos bastante indignados Porque nuestro compañero Supuestamente que estaba muerto Ha vuelto a la vida Y me parece Una falta de respeto O sea, si una persona dice Que está muerto O está muerta Está muerta para siempre No para cuando le interese Ah, no, ahora me interesa Estar muerto Después no No, pues es lo que le pasa a Trevor Que no nos soporta Las faltas de respeto Y las mentiras Creo que se parece algo A mí, ¿no? Pero bueno Simplemente que yo me lo tomo Un poquito todo mejor En fin O por lo menos Lo llego a comprender Necesito tiempo para pensar Genial Corre, chaval Madre mía Si ya había salido Este es el piso franco De Trevor Para guardar vehículo Apárcalos en el garaje Pueden modificar tu vehículo En cualquier taller De los santos Cristian Madre mía Bastante decente El sitio y limpio ¿No? Y ordenadito Fijao Que si la ropa En los percheros Que si la tele Así apagada Que si el ventilador Moviendo los objetos Que están en la mesa Madre mía Esto sí que es una casita ¿Eh? ¿Qué estoy meando? No O sí No lo sé No sé qué estaba haciendo Pero bueno Misión superada Genial Sí, estaba meando Madre mía Chaval Que qué cuarto Más chico Y una ducha así Mierdera Aunque bueno Tampoco se necesita más La verdad Aunque Ostras chaval Parece esto Un secador de pelo Aunque bueno Pelo pelo Tampoco es que me sobre En fin A ver qué es lo que tenemos Por aquí Hay que limpiar los platos Eso ya se encargará Una mujer Para interactuar Con los peatones Ya en la taberna Y lo dice por teléfono ¿Qué coño te pasa? Joder Ron Eres un normal Que nos pueden haber Pinchado los teléfonos ¿No? Más movidas En fin Ojo Lo que he dicho Todas mujeres Largo Y la verdad Es que El nota este Está un poco locuelo Y me mola bastante Voy a ver si me puedo Cambiar de De bueno De vestimenta No ponerme más presentable Porque es lo que le pega Al señor este Pero sí Cambiarme de color Al menos de color Un naranjita Estaría bien En fin Mira Un coche a juego Con ese naranja Espero que os haya gustado Como siempre Además el naranja Creo que le favorece Ya que bueno El vehículo Aparece Bueno Las cosas aparecen Marcadas como naranja Ron Jefe Por ahí hay unos tíos Diciendo O Perdón Diciendo no Haciendo carreras De stock cars Que no sé lo que será Stock cars Supongo que será Carreras de coche En plan De Joder De De choques ¿Vale? Como los coches Loco Pero En la vida real Deberías probar Salvo que no quieras Sería divertido O no Ganarás un coche Si eres bueno Claro Pero claro Pero claro Que serás bueno Siempre con Con un poco de temor ¿No? Y peloteándome un poquito Para que yo tampoco Le diga nada Por favor No me hagas daño Por esto O sea Le hago yo Parece que el nota este Está tan charado Que le hace daño A todo el mundo Por cualquier cosa Que le diga Aunque sea una recomendación De lo más Decente Así que nada Iremos a esa carrera Que está aquí Además creo que tenemos Que ir ahí ¿No? ¿Aquí? Sí Creo que tendremos Que ir aquí ¿Ago o no? Carrera de store car Y luego tenemos Que ir aquí Bueno ¿Pues un chinos? Los chinos Los chinos En fin Iremos primero Iremos primero a store car Y ya luego Pues en el siguiente capítulo Iremos a store car Y luego ya iremos A los chinos Y ya pues Continuaremos con la historia Madre mía Que guapo Madre mía Que guapo Y si no habéis fijado El móvil Es distinto O sea Por cierto Este móvil Al ser de ¿Cómo cojones se llama? Que no me acuerdo El nombre del señor este ¿Cómo se cambió de personaje? A ver No, no, no me aparece Franklin, Mitchell No Ni Michael ni Franklin Me cago en todo ¿Cómo se llama? Trevor Vale, Trevor Ya me ha venido la inspiración Trevor Si os fijáis en el móvil de Trevor Está roto por arriba ¿No? En la parte superior izquierda Tiene como un golpe Y es muy 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 suyo ¿No? Muy suyo La verdad Y además también tiene No sé Está Es diferente ¿No? Es diferente Así que nada Es un detalle bastante chulo Espero que os haya gustado Yo me despido ya aquí Madre mía Que estoy haciendo la mano Yo creo que voy a empigar a alguien En fin Hasta más ver Adiós Madre mía Que cara de loco